bienvenidos estimado equipo ya estamos en nuestro quinto día hemos amanecido pues ayer estaba lloviendo y ando un poquito pues igual mal de la garganta y así se levanta uno en la ciudad de panamá en el centro propiamente miren esta cantidad pues de edificios realmente tiene pues esa característica peculiar así que vamos a ver qué nos espera ahora porque vamos a ir al canal de panamá pero lo voy a contar que adentro del canal no es posible poder hacer una grabación porque no está permitido porque acuérdense que es un paso comercial entonces lo que vamos a hacer es ver un poco más de este tour de vagando acá en la ciudad de panamá y vamos a ver también una parte aérea si así se lo permite porque fíjense que le voy a contar también que para venir a panamá y volar un dron ustedes tienen que gestionar con la parte aeroportuaria y gestionar llenar una documentación su dron tiene que tener ciertas características de ver una fotografía hacerlo por lo menos con unas dos semanas de anticipación llenar un formulario esperar que le envíen bueno es una gran gestión que si ustedes quieren saber un poco más de cómo llevar y elevar un dron escríbanos ahí a rubén portillo porque pues se ha hecho la gestión como se debe y con los permisos adecuados porque igual hay un gran proceso así que bueno veamos qué más nos ofrece de este día porque igual hay que ir a desayunar y Gracias por ver el video. 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 Gracias. We'll see you next time. 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 You next time. We'll see you next time. We'll see you next time. You next time. We'll see 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 you next time. Y, then, finally, what we can see on ? We'll see you next time. We'll see you next time. nacionalidades de todo el mundo porque aparte de ser una de las maravillas del mundo es un centro comercial donde pasa muchísima trayectoria tiendas y productos que se puede adquirir en algunos casos en algunas tiendas sin mayor tarifa como en el salvador se conoce pues iba y desde luego pues igual a disfrutar en familia vamos a continuar con el recorrido y vamos a ver qué otro destino más nos ofrece este día que ha sido cansadito pero continuamos bueno continuando con el recorrido y me escuchan que cada vez soy más afónica casi siempre me pasa esto en estas fechas en estas temporadas pero bueno estamos ya en uno de los lugares comerciales más reconocidos de panamá que se llama albrook mall y luego vamos a continuar que el que está más emocionado porque parece todo como un safari nuestro comercial safari santiaguito por supuesto que ahora sí ya está más tranquilo anda ya más emocionado más en su salsa como decimos y bueno vamos a ver qué más hay acá y es un centro comercial y igual vamos a terminar acá esta parte del recorrido al centro comercial y luego pues más y posteriormente vamos a continuar el tour en noche de panamá si el clima es favorable que continuemos bueno amigos ya ven que la voz la tengo un poquito mal pero ya regresamos al hotel y esperando pues ver qué cenamos y así es que vamos y para ir completando este día de finalización se fue el ascensor ahí en el otro Vámonos entonces Pase familia Uy, pase, pase Nos vamos para el área del lobby del hotel Y si se fijan ya Hoy sigue culminando Estos días de paseo Ahí está, Santiago Al lobby Y aquí andamos Por favor siempre suscríbanse, compártanlo Y nos vemos para ver que continuamos Chao ¡Gracias! 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 No pudimos encontrar Adaptado conmigo a lo que se piensa que esto Así que vinimos a parar Vamos a París En Panamá Así que digo, no estoy probando una deliciosa Pasta y patola naranja Y bueno Ya es parte prácticamente de la noche Ya es súper tarde Entonces vamos a aprovechar lo último que hemos pegado Mientras que aquí la ciudad es muy nocturna Así es que hay que disfrutarlo con un poco Días ya que nos quedan acá En este cuarto Quinto día Gracias por la aclaración Así que yo me despido Para poder disfrutar de esta deliciosa cena Así que se cuida mucho Nos vemos ya el último día Que ya finalizamos Y si hable por favor acuérdense de suscribirse Ahora ando portándola con mucho orgullo La camisa PH Así que bueno Se cuida a mí You change the mood You change the mood Bueno amigos Bienvenidos a este segmento En este tour de vagando Acá en nuestro sexto día En Panamá Desde luego este tour aéreo Lo van a disfrutar muchísimo Ya que pues en nuestro quinto día Fue muy complicado Por las condiciones climáticas Y por cuestiones también de tiempo Que íbamos a otro tour Del casco viejo de Panamá Y bueno Ya ustedes lo vieron El día del quinto día Así que en este sexto día Nos estamos despidiendo De la ciudad de Panamá Y desde luego Retornando a nuestra casita PH Y esperando que siempre apoyen Como equipo Este segmento de vagando Y todo lo que traemos Para todo este nuevo año Así que se cuida muchísimo Siempre por favor Suscríbanse Y veamos que más Nos depara este sexto día Y yo me despido De estas vistas panorámicas Aéreas Desde la torre Que caracteriza a Panamá Que le dicen La torre de tornillo Por su peculiaridad Forma La cual pues caracteriza muchísimo La ciudad Así que se cuida muchísimo Y bueno Continuamos La torre de tornillo La torre de tornillo La torre de tornillo Y la torre de tornillo La torre de tornillo Gracias por ver el video. 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 Y nos vamos a trasladar al aeropuerto y ya cada vez mi voz está perdida. Así que bueno, ya vamos a esperar que nos trasladen y llegamos al aeropuerto para luego llegar por fin a El Salvador y luego la casita PH a descansar un poquito más. Y bueno, eso ha sido parte también de lo que hemos visto el día de ahora y nos vamos a trasladar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!